¡Adiós! Cuando hay niños que desaparecen, los detectives deben usar sus conocimientos y valerse de la ciencia para encontrarlos y atrapar a quienes tratan de lastimarlos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Juventud robada. En este episodio se cambiaron algunos nombres. En Spokane, Washington, los sonidos de la naturaleza son el despertador de sus residentes. Pero el 18 de octubre de 1999, un vecindario fue despertado con la voz de Brad Jackson, de 33 años. Llamaba desesperado el nombre de su hija de nueve años, Valery. El desesperado padre tocaba las puertas de sus vecinos para saber si alguien había visto a su hija. ¿Has visto a mi hija? ¿Has visto a Valery? ¡Valerie! ¡Valerie! A las ocho y cuarenta y cuatro, llamó al 911 para denunciar la desaparición de Valery. ¿Su hija desapareció? ¿Hace cuánto? Dígame su nombre, señor. En minutos, oficiales del departamento del Alguacil del condado acudieron al lugar. Jackson les dijo que vio a Valery por última vez jugando en el patio a las ocho y quince. Bien. Estaba jugando aquí. Minutos después, cuando salió para acompañarla a la escuela, encontró el morral de Valery en el porche, pero ella había desaparecido. ¿Hay alguien que esté autorizado para salir con ella? ¿Otro adulto? No. Quédese aquí. Llamaremos más oficiales. ¿Está bien? Oficiales de policía y vecinos revisaron el área con la esperanza de que Valery solo hubiese caminado sola a la escuela o estuviese con una amiga. ¡Valerie! Después de descartar ambas posibilidades, la búsqueda se tornó más minuciosa. Se envió una unidad canina a la escena. Busquen todo el área. Los perros olfatearon una de las camisas de Valery. ¿Cómo ocurrió todo? Pero su búsqueda no dio resultados. ¿Burraba en el patio? ¡Valerie! El detective del condado de Spokane, Dave Madsen, estaba en la escena. Cuando un niño desaparece, es importante revisar la residencia para saber si hay evidencias de un crimen en el lugar. ¿Alguien vio algo fuera de lo común esta mañana? En este caso, la residencia no pertenecía a Brad Jackson, sino a sus padres, Dick y Karen Jackson. Brad y Valery vivieron con Karen y Dick, sus padres, por casi siete meses. Bueno, nos mudamos aquí porque a mi novia no... Jackson, un padre soltero con la custodia completa de Valery, explicó que él y su hija vivían en la casa de su novia. Regresaron con los padres de él, ya que su novia no se llevaba bien con Valery. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Nadie en la familia había visto a la madre de Valery por varios años. Madsen interrogó a Jackson y a sus padres sobre la última vez que vieron a la niña. Su padre, Dick, dijo que la vio la noche anterior. La noche anterior se aseguró de que estuviese arropada y... Antes de ir a la cama, hablamos y nos dimos un abrazo. Y me preguntó si iba a trabajar. Yo trabajaba en Portland. Me preguntó si me iría en la mañana. Y me preguntó cuándo me vería de nuevo. Y le dije que la semana siguiente fue la última vez que la vi. La madre de Jackson, Karen, vio a Valery cerca de las 4 y 30 de la mañana del día de su desaparición. Antes de ir a trabajar, solía asegurarme de darle un abrazo y un beso. Y lo hice. Y luego me fui a trabajar. Bueno, ella no estaba... Brad Jackson declaró nuevamente que vio a Valery jugando en el patio antes de ir a la escuela. Pero 15 minutos después, ya no estaba. ¿Nos permitiría revisar el cuarto de Valery? Claro. Los Jackson le dieron permiso a los investigadores de revisar la casa en busca de cualquier cosa que explicara lo ocurrido. Nunca se sabe lo que se encontrará. Buscas cosas en la escena fuera de lugar. Madsen revisó la cama de Valery. Halló manchas de sangre en una almohada. Curiosamente, no había sangre en la funda. ¿Por qué hay sangre en esta almohada? Ella sufre de... Jackson dijo que su hija tuvo una hemorragia nasal la noche anterior. Valery tenía hemorragias nasales. Y cuando le sucedía, llamaba a su papá y le pedía que la ayudara a limpiarse. Siempre le sucede. Jackson explicó que Valery se enfadó al ver sangre en sus sábanas. Las lavé. Así que las lavó y reemplazó antes de su desaparición. Madsen buscó otras pruebas de una hemorragia nasal como pañuelos ensangrentados, pero no halló nada. Pidió a los técnicos que guardaran las almohadas y las mantas para examinarlas. Mientras revisaba la casa, Madsen hizo un importante hallazgo. El diario de Valery. Pidió a los técnicos que lo recogieran y guardaran. Afuera, la policía siguió tocando puertas y preguntando a los vecinos si sabían algo de la desaparición de Valery. Ninguno tenía información de ayuda. Los vecinos declararon que Brad Jackson parecía un buen padre y que Valery era una niña muy dulce. Queremos hacerle unas preguntas. Madsen tenía tres posibles teorías sobre lo ocurrido a Valery. La primera es que fue raptada por alguien desconocido. La segunda era que su madre o alguien que la conocía se la había llevado. Y la tercera era que un familiar había causado su desaparición y eso solo incluía a Brad. Para probar sus sospechas, Madsen centró su atención en los objetos encontrados en la casa. Halló algunos detalles alarmantes en el diario de Valery. Valery estaba enfadada con su padre porque dos semanas antes se la había avergonzado en una fiesta de cumpleaños. Y también había escrito que él no respetaba su privacidad cuando estaba en su cuarto y que entraba sin avisar. Menos de una semana antes de su desaparición, Valery escribió sobre su padre. No quiere dejarme en paz en mi habitación. No fue nada concreto, pero despertó sospechas. Madsen mandó a remolcar la camioneta de Jackson hasta el departamento del Alguacil. Fue examinada por el especialista forense Craig Coppock. Tomaré una muestra. Tomamos un enfoque metódico a fin de no pasar por alto ninguna evidencia. En este caso, buscamos barro, cabellos, fibras o fluidos corporales. Primero, Coppock analizó el exterior del vehículo. Descubrió varios puntos extraños en el guardafangos del lado frontal del pasajero. Tomó muestras del residuo y las mandó a analizar. Para revisar el interior de la camioneta, se retiró la puerta y se apagaron las luces. Usamos una luz forense o una fuente de luz alterna para observar el vehículo. Elementos como fluidos corporales y cabellos y fibras brillaban y así podríamos guardarlos. Además del extraño residuo en el guardafangos, no se encontró evidencia significativa en el auto. Tendrían que esperar para saber qué era ese residuo. Mientras los investigadores trataban de descifrar la escasa evidencia, temían perder tiempo valioso. ¡Valerie! ¡Valerie! Valery Jackson había desaparecido. Si la policía no la encontraba pronto, temían que este caso se convirtiera en un homicidio. En Spokane, Washington, Valery Jackson, de nueve años, llevaba una semana desaparecida. La policía tenía poca evidencia. Pero sospechaban que el padre de la niña, Brad Jackson, ocultaba algo. Madsen le preguntó si tomaría una prueba de polígrafo. Me gustaría hacerle unas preguntas. Jackson accedió. La prueba fue realizada por Larry Miller. ¿Usted causó la desaparición de su hija el 18 de octubre? No. No. El 18 de octubre, ¿usted causó la desaparición de su hija? No. Los resultados de la prueba del polígrafo de Brad Jackson indicaban que él respondía engañosamente a las preguntas importantes. Esas preguntas importantes incluían específicamente si estaba o no involucrado en la desaparición de su hija el 18 de octubre, y si sabía o no, ¿dónde estaba su hija en el presente? No. Como los resultados de la prueba del polígrafo no son aceptados en un tribunal, Jackson fue liberado. Si Jackson había lastimado a su hija, Madsen y su equipo tendrían que probarlo. Lo que tenemos hasta ahora... Madsen reunió un equipo de detectives para planear su próxima jugada. La misteriosa sustancia en el guardafangos del auto resultó positiva como sangre humana. La prueba del polígrafo indicó que... El tiempo se agotaba y los investigadores empezaban a creer que no encontrarían a Valer Jackson con vida. Creían que vigilar a su padre quizás los llevaría hasta la evidencia que necesitaban. Pero colocar un equipo que lo vigilara las 24 horas sería casi imposible. Debían hallar otra forma. Tenemos su auto. ¿Por qué no instalamos un GPS? Alguien sugirió usar un GPS para rastrear los movimientos de su camioneta. Decidimos que íbamos a intentarlo. Nuestro objetivo era que él nos llevara hacia donde estaba Valery. Además, queríamos descubrir a quienes contactaba para así nosotros contactarlos e interrogarlos para averiguar si sabían algo sobre el caso o sobre lo que Brad hacía. Si el GPS funcionaba correctamente, transmitiría una señal a satélites en órbita. El detective Don McCabe luego descargaría esa información en su computadora y localizaría la ruta de la camioneta de Jackson en tiempo real. Y allí aparecen la latitud y la longitud, la fecha y la hora. Si quieres una dirección, te dará la dirección. Brad, quiero hablar contigo. Después de instalar el GPS, Madsen llamó a Jackson para que buscara su camioneta. El equipo ahora esperaba que Jackson los llevara hasta Valery. Al entregarle las llaves, Madsen hizo algo audaz. Le dije directamente que sabía que él mató a Valery y que sabía que probablemente la enterró, que no tuvo tiempo para cavar lo suficiente y que los animales excavarían y hallaríamos el cuerpo. Y cuando lo hiciéramos, tendríamos la evidencia para sentenciarlo. No mostró ninguna emoción, nada. Solo me miró a los ojos y dijo, entiendo. Jackson tomó las llaves y se fue. Y el detective McCabe rastreó todos sus movimientos. Durante los primeros dos días, el GPS funcionó a la perfección y McCabe supo dónde estaba el auto de Jackson en todo momento. Pero de repente, la señal se perdió. Ya no podía vigilar a Jackson en tiempo real. McCabe tendría que esperar semanas para saber si el GPS aún guardaba los datos. Don McCabe en Spokane. Tengo un problema. No funciona el rastreador. Intenté de todo. Si la información estaba allí, tendría que descargarla después de sacar el GPS del auto. No se les ocurre alguna forma de... Luego de dos semanas, Madsen decidió que era hora de buscar la información. Obtuvo una orden para incautar la camioneta de Jackson. El detective McCabe luego removió el GPS. Con Madsen a su lado, procedió a descargar los datos. Para su alivio, no pasó mucho tiempo para que las rutas exactas del auto aparecieran en un monitor de computadora. Había un par de lugares que nos hicieron pensar, es un lugar extraño para que él esté. Y uno de ellos era Vicari Road. Primero, cruzó hacia allá y se estacionó. Sí. Vicari Road se encuentra en un área remota a 32 kilómetros en las afueras de Spokane. Estuvo allí el 10 de noviembre por casi 15 minutos. No llegó a los 15 minutos. Luego fue directamente de allí al área de Springdale, donde estuvo otros 30 minutos antes de regresar a Spokane. Bien, no fue este el lugar que me mostraste. Springdale también era un lugar remoto y boscoso. Solía ser un área de explotación forestal. Madsen creía que el comentario que hizo a Jackson había funcionado. Quizás Jackson había enterrado el cuerpo de su hija en Vicari Road después de matarla. Y para evitar que el cuerpo fuese encontrado, lo habría exhumado y enterrado de nuevo en Springdale. Todo lo demás está en el pueblo. Madsen reunió un equipo de investigadores y se dirigió a Vicari Road. Con una unidad de GPS portátil, Madsen encontró el lugar exacto donde Jackson estacionó su camioneta. Este es el punto en el GPS donde el auto se detiene. Creo que es nuestro mejor sitio. Luego mandó a su equipo a revisar el área en busca de tierra removida, huellas, ropa o cualquier cosa fuera de lo ordinario. También buscaremos. El equipo incluía a un perro policía y a su entrenador. Por suerte encontraremos algo. Si ven, alguna cosa, griten e iremos para allá. En solo minutos, el perro olfateó algo cerca de una parte del suelo que fue removida. Una posible tumba. Detective, descubrió algo por aquí. Lo está olfateando. Bien, saquémoslo de ahí. Kevin. Madsen llamó a Kevin Jenkins, científico forense. Jenkins observó la huella de una bota. Fue evidente cuando llegamos allí. Debíamos asegurarnos de no alterar nada. Cuando estuvimos listos para analizarla, usamos lo que llamamos piedra dental. Es un yeso que mezclamos con agua en la escena y que colocamos en el lugar. Jenkins hizo un molde de la huella. Jenkins hizo un molde de la huella. Sabiendo que quizás se compararía positivamente con las botas de Jackson. Bill Schneck, otro forense, tomó muestras del suelo en el área. Queríamos analizar las muestras y compararlas con cualquier otra evidencia presente cerca del sospechoso, como en su casa, herramientas o ropa. Justo cuando guardaban todo para irse, hicieron otro hallazgo. Uno de los investigadores halló dos bolsas plásticas atadas con cinta de embalar. Las bolsas parecían estar manchadas de sangre y había cabello en la cinta. Era cabello rojo, el mismo color que el de Valerie Jackson. Pero no encontraron un cuerpo. Creímos que Valerie había sido enterrada allí y que recientemente fue sacada del lugar. Madsen y su equipo se trasladaron al segundo sitio donde Jackson estuvo días antes, en Springdale. Allí esperaban encontrar la evidencia que tanto buscaban. Si no, temían que el sospechoso se saldría con la suya. En Spokane, Washington, Valerie Jackson, de nueve años, había desaparecido un mes atrás. Brad Jackson, su padre, era el sospechoso principal. Los investigadores usaron un GPS para localizar la posible tumba donde estuvo la niña. Era una gran área forestal abandonada. Creo que estas son las coordenadas. Todo el caso de Dave Madsen dependía de si Valerie fue enterrada en estos bosques. Creímos que si Brad estaba involucrado, la única explicación era que ella estaba muerta. Primero mandó al equipo a buscar evidencia en el camino. Casi de inmediato, encontraron huellas de neumáticos que entraban en el bosque. Los forenses Kevin Jenkins y Bill Schneck hicieron moldes de las huellas. Luego, las compararían con las huellas de los neumáticos en el auto de Jackson. Después, el equipo se dividió y atravesó el bosque en busca de cualquier señal que los llevara hasta Valerie. De repente, un perro policía olfateó algo y llevó a su entrenador hasta el origen. Madsen se dirigió al lugar y vio que la tierra había sido removida. El equipo forense procedió a excavar el sitio con mucho cuidado. Poco después, encontraron lo que buscaban. Oye, Dave, ven aquí un momento. Creo que hay algo. Había tejido humano y una tela rosa como la del suéter que Valerie llevaba. Creo que hay algo aquí. Luego de unos minutos, sacaron el cuerpo de una niña. La víctima fue identificada después como Valerie Jackson. Cuando hallamos a Valerie, hubo mucho silencio cuando finalmente hallamos su tumba. Cuando un niño desaparece, uno quiere encontrarlo. Era lo que esperábamos, pero aún sentimos pena al pensar en el por qué. Supongo que al aceptar que realmente estaba muerta. Así que fue un momento muy triste. Aunque el cuerpo de Valerie había sido encontrado, la investigación estaba lejos de terminar. El equipo forense revisó de nuevo el hogar de Jackson. Incautaron objetos que posiblemente estarían vinculados a la evidencia encontrada en el campo. Un rollo de cinta, dos palas y un par de botas de Brad Jackson. El forense Bill Schneck, quien tomó muestras tanto de Vicari Road como de Springdale, ahora extraía muestras de tierra de los neumáticos y el suelo del auto de Jackson. Al comparar las muestras de la camioneta con las de la escena del crimen, buscamos similitudes en la composición para ver si la tierra en el vehículo provenía de la escena. Al mismo tiempo, Kevin Jenkins tomaba huellas del neumático del auto para confirmar si coincidía con el molde tomado en el lugar donde Valerie fue encontrada. Para obtener una impresión reconocible del auto, colocamos una capa delgada de vaselina en la llanta. Luego hicimos rodar la llanta con mucho cuidado sobre una pizarra blanca y así la impresión del neumático se marcó en la pizarra gracias a la vaselina. Después usamos polvo magnético negro para hacer resaltar la impresión y volverla a oscura. Mientras la investigación continuaba, la médico forense realizó la autopsia de Valerie Jackson. El informe indicó que la causa de la muerte fue asfixia. De vuelta en el laboratorio, Kevin Jenkins comparaba las huellas del neumático de la camioneta con el molde que tomó en la escena. Al final, lo que queríamos encontrar es lo que llamamos características accidentales. Son hendiduras o cortes, detalles que no son de fábrica y que existen en muchos neumáticos. Algo único en esa llanta. Y si hallamos eso, entonces podremos decir que ese neumático hizo la impresión y no otro. Jenkins declaró que la coincidencia era exacta. Comparar la huella del neumático del auto de Jackson con la impresión encontrada en la tumba fue muy importante, ya que nos ayudó a determinar que Brad Jackson o su auto estuvieron en ese lugar. Los investigadores ubicaron la camioneta de Jackson en la escena. Ahora debían ubicarlo a él allí. Los forenses proceden a comparar casi dos docenas de muestras del suelo de ambas tumbas con las muestras tomadas de las botas, palas y el auto de Jackson. Bill Schneck realizó la prueba. El análisis del suelo fue significativo ya que vinculó a Jackson con la tumba donde Valery fue encontrada. Había tierra en las botas y en las palas que era similar a la tierra de las tumbas, así que logramos vincularlo con la tumba. Los forenses también consiguieron huellas en las bolsas halladas en Vicari Road. Los resultados mostraron que las huellas eran de Brad Jackson. El caso de Madsen en contra de Jackson estaba completo. Obviamente el GPS fue la herramienta clave. Sin él no hubiésemos podido encontrar a Valery y nunca tendríamos la evidencia para sentenciar a Brad con respecto al caso. Durante el transcurso de la investigación, Brad Jackson amenazó con suicidarse. Ahora estaba en el hospital local bajo vigilancia. Los doctores lo dieron de alta y Madsen lo arrestó por el asesinato de su hija. La policía quizás nunca sabrá por qué asesinó a Valery. Nunca habló sobre el crimen. El 5 de octubre de 2000, Brad Jackson fue hallado culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a 56 años de prisión. Me contenté cuando el jurado lo condenó, pero también me sentí triste por su familia, porque no solo perdieron a su nieta y casi una hija para Karen Jackson, sino que perdieron a un hijo para ellos. Fue muy triste. Quitarle la vida a un niño es un acto inconcebible. Es una tragedia que puede impactar hasta el vecindario más seguro. St. Louis, Missouri, es un buen lugar para criar a una familia. Al menos es lo que Rhonda Senter pensaba. Rhonda era una madre soltera que compartía una casa con su amigo, Thomas Siegel, y criaba a su hija de 10 años, Cassidy. El 1 de diciembre de 1993, Rhonda llegó a casa del trabajo. Saludó a Siegel y le preguntó si sabía dónde estaba Cassidy. Siegel dijo que ella había ido a casa de una amiga y que debía regresar a las 5. ¿Qué quieres para cenar? Pero eran las 5 y 10. Cassidy no solía llegar tarde, así que Rhonda llamó a la casa de su amiga. Hola, ¿puedes mandar a Cassidy a casa? Su amiga dijo que Cassidy nunca llegó. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices que no llegó? ¿Estás segura? Dijo que nunca llegó. ¿Que nunca llegó? No, no, pero ¿qué? Ella se fue a las 3 y 30. Rhonda le pidió a Siegel que la ayudara a buscar a Cassidy. ¡Cassidy! ¡Cassidy! Mientras Siegel recorría la calle llamando a Cassidy, Rhonda fue a donde una vecina. ¡Cassidy! ¡Cassidy! Le preguntó a la vecina si había visto a Cassidy esa tarde. ¿Viste a mi hija, Cassidy? Pero no la había visto. ¡Cassidy! Siegel llamó a la policía. Cuando la patrulla llegó, Siegel esperaba afuera de su casa. ¿Es su compañero? Le dijo al oficial que vio a Cassidy por última vez a las 3 y 30 y que una vecina la vio a las 3 y 45. Cassidy le dijo a Siegel que iba a la casa de una amiga y que regresaría a las 5, la misma hora en la que su madre regresaba del trabajo. ¡Me voy! ¡Espera, espera! Cassidy siempre llevaba una alarma cuando salía a jugar. ¿Recuerdas lo que tu mamá te dijo? Como había hecho muchas veces antes, Siegel revisó la alarma para verificar que funcionaba. Después de hacerlo, le dijo a Cassidy que la vería a las 5. Ella se fue y nunca regresó. ¿Lo entendiste? Entiendo. ¿Bien? Bien. Diviértete, ¿sí? Siegel describió lo que ella llevaba. Una chaqueta de jean azul, un suéter rosa, jeans y tenis blancos. ¡Atención a todas las unidades! Los oficiales empezaron a inspeccionar el vecindario preguntando si alguien había visto a Cassidy o algo sospechoso. También llegó una unidad canina para olfatear el rastro de Cassidy. Poco después, la detective Laura Nearing de la policía de St. Louis llegó a investigar. Lo que hizo este caso particularmente interesante fue que dos meses antes de este caso, hubo otras dos chicas que desaparecieron y fueron halladas asesinadas. Desde el principio, consideramos la posibilidad de un asesinato en serie. Casi a cuadra y media de distancia, un hombre encontró una alarma fuera de su casa. Encontrar la alarma fue otra indicación de que posiblemente fue raptada. Y descartó que estuviese afuera con amigos. Así que nos centramos de inmediato en tratar este caso como un rapto y no como el caso de una joven que estuviera realmente desaparecida. El hombre que halló la alarma no observó nada inusual. Los investigadores decidieron interrogar a los vecinos para ver si podían saber algo. Nadie respondió. Hablarían con ellos después. Ronda reconoció la alarma como la de Cassidy. Nearing le pidió una foto reciente de su hija. Luego pidió permiso para revisar la habitación de Cassidy en busca de pistas que indicaran lo que había ocurrido. Allí, los forenses procedieron a guardar objetos que pudiesen tener sus huellas o ADN. Guardaron un cepillo, una videocinta y un vaso que estaba en la mesa de noche. Bien, muchachos. Si había ocurrido lo peor, las huellas y el ADN identificarían a Cassidy. Nearing también revisó el moral de Cassidy en busca de cuadernos y notas que Cassidy y sus amigas escribieran. Sabíamos que había llegado de la escuela. Queríamos encontrar algo que nos indicara con quién hablaba y a dónde planeaba ir. Muchos niños suelen escribirse notas o a veces escriben lo que piensan en libros o cosas así. La detective Nearing se reunió con un equipo de detectives conocidos como el Escuadrón de Casos Importantes de St. Louis. Nuestro objetivo es investigar el caso de... Ya el equipo investigaba las muertes de las otras dos niñas que desaparecieron antes de Cassidy. Queremos saber si existen similitudes. Una de ellas tenía casi la edad de Cassidy. La otra tenía 22 años. Los detectives sospechaban que los tres casos estaban relacionados. Habíamos hablado sobre este caso y así comparar los casos era muy importante ya que si llegaban indicios de que no estuvieran relacionados con Cassidy y Senator podrían estarlo con los otros dos. Y esos investigadores también necesitaban información. Si los casos estaban conectados, entonces un asesino en serie acechaba a jóvenes y niñas en las calles de St. Louis. Y ninguna estaría a salvo hasta que fuese atrapado. En 1993, la policía de St. Louis creyó que podía haber un asesino suelto cuando Cassidy Sender, de 10 años, fue a visitar a una amiga y nunca regresó. Era la tercera joven que desaparecía. Cuando las noticias llegaron a los diarios, los investigadores difundieron panfletos con una foto reciente de Cassidy y pidieron a los detectives que revisaran nuevamente el vecindario para obtener información. Hola chicos, hay unos pósters que queremos colocar. La detective Nearing estaba particularmente interesada en la casa adyacente a donde fue hallada la alarma. Los detectives iban allí todos los días desde la desaparición de Cassidy, pero nunca hallaron a nadie en casa. Perfecto, gracias. Casi una semana después de la desaparición de Cassidy, Gloria Cooper abrió la puerta. Los detectives le preguntaron dónde estuvo desde la desaparición de Cassidy. Queríamos hacerle unas preguntas. Queríamos saber dónde estuvo el día. Cooper explicó que tuvo que quedarse con unos amigos, ya que la compañía eléctrica había cortado la electricidad. El servicio había regresado solo un día antes. Cuando le preguntaron sobre Cassidy, dijo que no sabía nada. También mencionó a su hermano, que a veces vivía con ella. Los detectives fueron a hablar con el hermano de Cooper. Usted estuvo en su casa el... Él les dijo que como no había electricidad, no estuvo en casa el día de la desaparición. Debía estar en el trabajo a las cuatro de la tarde. ¿Tiene algo que demuestra que estuvo allí? Claro, claro que sí. Tengo mi registro. Brooks mostró su registro del primero de diciembre. Entró a las cuatro y siete y salió a las once y treinta de la noche. Lo que potencialmente lo descartaba como sospechoso. Como sabíamos que una vecina la vio a las tres cuarenta y cinco de la tarde y que entró a las cuatro y siete, no hubiese tenido mucho tiempo para raptar a alguien y asesinarlo en este corto tiempo. La policía llegó a otro callejón sin salida, pero el 9 de diciembre, ocho días después de la desaparición de Cassidy, obtuvieron una pista. Dos jóvenes iban por un callejón cuando observaron un bulto de mantas en una pared. ¿Qué es eso? Cuando se acercaron, se sorprendieron al ver una pierna que sobresalía de las mantas. Cuando la policía llegó, de inmediato sospecharon que era Cassidy y sabían lo que ocurría. Así que nos llamaron, lo que fue de gran ayuda. Pudimos llegar allí y participar en la inspección de la escena y asegurarnos de que guardaran toda la evidencia que necesitábamos para identificar a un sospechoso. El cuerpo de la niña, que llevaba ropa similar a la de Cassidy, estaba envuelto en una cortina debajo de una manta. La evidencia en la escena no señaló a ninguna persona en particular. Lo que teníamos era un edredón, una manta y una cortina. Teníamos esos objetos, pero no sabíamos de dónde venían. Hay huellas de neumáticos. También hallaron huellas de neumáticos cerca del cuerpo. Van hacia allá. Los técnicos hicieron un molde de yeso de la huella para usarlo como evidencia. Con las huellas dactilares tomadas de la víctima, el detective Donald Bryan hizo una comparación con las huellas que encontró en los objetos de Cassidy. Los forenses en el laboratorio de St. Louis examinaron la manta que cubría el cuerpo de Cassidy en busca de evidencia que pudiera llevarlos al asesino. Encontraron varios cabellos que luego identificaron como provenientes de un afroamericano. También recogieron fibras beige y fragmentos de aluminio. Pudimos obtener las mantas y las cortinas con las que estaba envuelta. Tomamos fotografías de esos objetos y los mostramos en las noticias para que alguien nos informara si los reconocía. Los investigadores aún esperaban hallar una pista que apuntara al asesino, pero temían que el tiempo se les agotara. Estaban resueltos a encontrar al asesino de Cassidy antes de que atacara nuevamente. Los detectives de St. Louis, Missouri, encontraron el cuerpo de Cassidy Sender de 10 años. Estuvo desaparecida por ocho días. Temían que fuese la víctima más reciente de un asesino en serie. Cassidy fue la tercera joven asesinada en los últimos meses, pero la teoría de que su muerte estuviese relacionada con las otras parecía cada vez menos probable. El área de la ciudad donde fue encontrada la víctima era incongruente con lo que ocurrió en los otros casos. Como creímos que se trataba de asesinos diferentes, nos centramos más en este caso en particular y no en la evidencia en general de los tres casos. Los investigadores pasaron a la evidencia más sólida que tenían, el cabello encontrado en el cuerpo. Los detectives volvieron a hablar con la vecina de Cassidy, Gloria Cooper. Bueno. Cooper afirmó que no estuvo en casa en el momento de la desaparición, ya que la compañía eléctrica le había quitado el servicio. La detective Laura Nearing, quien dirigía la investigación, decidió confirmar la historia de Cooper al llamar a la compañía eléctrica. Así que ellos tuvieron electricidad todo ese tiempo. Nos informaron que en su historia era incorrecta y que el servicio eléctrico nunca fue cortado en esa casa. Así que de inmediato pensamos que nos estaban mintiendo, pero ¿por qué nos dirían que no estaban allí y por qué inventaron excusas? Será mejor que nos digan la verdad. Este hallazgo hizo que los detectives fuesen otra vez a la casa de Gloria Cooper. ¿Dónde estuvieron el primero de diciembre? Esta vez su novio, Adam Jenkins, estaba con ella. Los detectives le preguntaron a Jenkins dónde estuvo el día de la desaparición de Cassidy. Dijo que no estaba en la ciudad. Cooper luego les dio permiso de que revisaran la casa. En una de las habitaciones, observaron una alfombra beige. Era de un color similar al de las fibras encontradas en las mantas que cubrían el cuerpo de Cassidy. Tampoco había cortinas en las ventanas. Ni edredones en la cama. Si alguien en la casa estaba involucrado en el homicidio, la policía tendría que hallar la forma de probarlo. En el laboratorio de St. Louis, el detective Daniel Jackson examinaba las impresiones de neumáticos tomadas cerca de donde Cassidy fue hallada. Después de examinar las características, Jackson pudo determinar el tipo de neumático que hizo las marcas en el callejón. Provenía de un neumático usado en ciertos camiones, camionetas y vehículos parecidos. Después de obtener esa información de que se trataba de un neumático único, fue importante identificar qué vehículos estaban en el área. Los detectives inspeccionaron el vecindario. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo le va? Su persistencia dio frutos de inmediato. Un residente recordó que el 9 de diciembre, un día antes de que Cassidy fuese encontrada, vio una camioneta de alquiler al frente del hogar de los Cooper a las 6 y 30 de la mañana. Dos hombres afroamericanos entraron en el auto y arrancaron tan rápido que chocaron contra un buzón al final de la calle. Cuando supimos de esa camioneta, tuvimos una idea. Nos dimos cuenta de que eso era lo que buscábamos. Ya sabíamos que donde la víctima fue encontrada, había fragmentos de aluminio. Supimos que probablemente eran del vehículo. Aquí hay una. También era el tipo de vehículo que dejaría las marcas de neumáticos encontradas cerca del cuerpo de Cassidy. Ahora había que probarlo. Nearing revisó las páginas amarillas en busca de agencias de alquiler de camionetas. Encontró una cerca del vecindario de los Cooper y envió un detective a investigar. Perfecto. El hermano de Cooper, Thomas Brooks, alquiló el auto el 8 de diciembre y lo devolvió al día siguiente. El empleado mostró a los detectives el auto que Brooks alquiló. Luego lo incautaron para analizarlo. Los neumáticos eran del mismo tipo que los de las marcas halladas en la escena del crimen. Al compararlos con los moldes de las huellas, descubrieron que ambas marcas eran idénticas. Los detectives también buscaron evidencia en la camioneta para comparar los fragmentos de pintura encontrados en las mantas que cubrían el cuerpo. También se buscaron huellas en el auto. La detective Nearing ahora tenía suficiente evidencia para obtener una orden que le permitiera registrar minuciosamente la casa de Cooper. Mientras revisaba el sótano, una de las detectives encontró un cordón. era idéntico a los que se usan en alarmas personales como la de Cassidy. Los técnicos también identificaron y tomaron muestras de varias manchas de sangre en el suelo. En el laboratorio de St. Louis, el forense Alan Derrickson determinó que la sangre hallada en el sótano de Cooper era de Cassidy. Los investigadores ahora procedieron a buscar a las personas que podían entrar al hogar de Cooper. Interrogaron a Adam Jenkins, el novio de Gloria Cooper. Usted sabe por qué queremos hablarle. Sobre la niña que fue asesinada. El detective le informó que tenían evidencia sólida de que alguien había asesinado a Cassidy en el hogar de Cooper. Jenkins declaró que Gloria Cooper no mató a Cassidy. Fue asesinada. Pero descubrió su cuerpo en el sótano. Lo que dijo fue que había... Jenkins dijo que Cooper le pidió a su hermano que se deshiciera del cuerpo. Así que Thomas Brooks alquiló una camioneta y él lo ayudó a deshacerse del cuerpo de Cassidy en la calle donde fue encontrado. ¿Regresó a la casa donde vive su novia? Luego la detective Nearing interrogó a Gloria Cooper. Nearing le dijo que su novio había confesado y que sabían de la camioneta alquilada. Necesitamos su cooperación. Cooper al fin habló. Yo lo que sé es que... Llegué a casa y... Admitió haber hallado el cuerpo de Cassidy en el sótano y pedirle a Brooks que lo sacara. Dijo que mintió a los detectives ya que su hermano había amenazado con lastimar a sus hijos si decía algo. Él no sabía qué hacer, así que le dije que... Cooper también confirmó que la manta y la cortina en las fotos eran de la casa. Luego fue arrestada por obstrucción a la justicia. La policía encontró a Thomas Brooks en casa de su padre y lo llevaron a la estación. Escucha, ya sabemos todo. Brooks siguió negando saber del crimen. Debe decirme la verdad. Pero accedió a dar una muestra de cabello cuando los detectives le dijeron que Adam Jenkins lo había delatado. Su historia cambió. Brooks admitió la verdad. Trató de atacar a Cassidy. Ella luchó contra él y él la golpeó con una tabla y la mató. Cubrió su cuerpo con una manta y la escondió en el sótano. Luego Brooks corrió hasta su trabajo y llegó siete minutos tarde. Después de confesar, Brooks fue arrestado. La muestra de cabello que Brooks entregó coincidió con la muestra hallada en la manta donde estaba Cassidy. Thomas Brooks fue hallado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a muerte. Gloria Cooper y Adam Jenkins fueron hallados culpables de obstrucción a la justicia. No hay forma de eliminar el dolor por la pérdida de un ser querido a causa de un asesinato. Pero gracias a la ciencia forense y a los dedicados investigadores, la justicia se aplica para aquellos asesinos responsables de una juventud robada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!